Voy Está, está Buen dorado, buen dorado, mirá como hundí la boya Buen dorado, Corián ¿Qué vas a demostrar? Concéntrate ahí, termina de sacarlo ¿Está en buen tamaño? Sí, está lindo, está lindo ¿Ven, Marcon? ¿Ven, Marcon? Bien ¿Y eso? ¿Sará la boquita o no? Va a salir, a mí ¿Va a salir la boquita? Vamos a probarla Al pocillo No más a palito ¿Un anzuelo solo? Ah, Dios Vamos, vamos No, esa la revista No, esa la revista Lo sé, lo senté porque con vos también fui allá Vamos amiguito, vamos, con la masita mágica, con la masita mágica, vamos Tato, si para mi amigo el Tato, eh, mirá que linda, eh, para mi amigo, que es lo que me hizo, un spinning, la verdad que queda hermoso, acá abajo le voy a estar dejando la foto de como estaba este, porque tengo la foto como estaba, como estaba antes, y después que mas me hizo, le cambio la cazuela al cónico, la verdad que quedo, quedo hermoso, de nuevo video para la cueva del pescador, eh, acá nos encontramos con un amigo, Luquita, donde vamos Luquita, hola Javito, hola gente, como andan, hoy vamos a pasar una noche en Costanera, un ratito, nos vamos para disfrutar el vicio, nos vamos a compartir algo con los amigos de Costanera, nos vamos acá a Costanera, no amigo, y acá con el amigo, ahí, saludos a todos, saluditos para que, para todos los amigos de Costanera, y para todos los, la tiene clara con los peces, este, este bueno, este bueno, este bueno, este bueno, este bueno, y Luquita, donde vamos Luquita, como con aboguitos, los doraditos que están saliendo, a compartir un asadito, así que, bueno, vamos a ver que pasa, bueno gente, acá nos encontramos acá en Costanera, eh, con los amigos, muy bien, para toda la gente, en la cueva del pescador, acá estamos, presentamos acá los amigos, bueno, acá estamos con Alan, Alan, amigos, todo bien, amigos de Costanera, acá con los amigos, ah, picando, haciendo la previa, allá, picando algo, Cristian, acá tenemos a Cristian, acá lo tenemos a Cristian, vamos los muchachos de la cueva del pescador, hoy, tienen que ver, mínimo, 10 doraditos, vamos, 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 acá está haciendo la, la picadita, allá, mirá, mirá, acá estamos con Pili, Tator, y amiguito, todo bien, como estamos para hoy, ahí, promete Costanera, talán, che, ahí estuvo pique, y bueno, ahora le mostramos, algo salió, me dijeron que salió un doradito, así que, ahora, ahora le mostramos, mostramos el doradito, que salió, ahora le vamos, ahora le vamos mostrando, amigo, ¿tenemos el primero, Tato? ¿eh? Echipo, venía a buscar Boguita, a ver, decías que está difícil, acá está aquí, vamos, amigo, vamos, bien, esta va con dedicatoria, amigo, masita mágica, ¿eh? para los amigos de la cueva, pero ¿hace cuánto tiraste, boler? creo que ya tardó dos minutos, ¿eh? 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 al toque, amigo, bien vamos, vamos, Tato bueno, acá estamos vamos, Luquita, ¿qué tenemos ahí? ¿eh? la masita, ¿eh? a lista y con lenta, no más ¿eh? a lenta mirá bueno falta el aceite para acá estaba la placa del flaco Espineta que se la llevaron sus familiares habían tirado la ceniza acá había muerto, fallecido el 8 de febrero del 2012 acá como decían los compañeros ¿y cómo estamos? bien, acá estamos ¿eh? esperando el pique esperando el pique sí, esperando el pique ya va a venir, ya va a venir ya va a venir va a venir el disco estamos encarnando acá eso acá ya arrancó el fueguito, ¿eh? mirá vamos para los mosquitos, ¿no? ¿qué hacemos? escuchámelos ¿eh? ¿cómo estamos? salud salud, mirá estamos como queremos, ¿eh? esta no se la sacaron porque no es de bronce pero bueno estamos tirando con boya acá estamos, gente costanera norte bárbaro, día está bárbaro vamos a firmar el parrillero acá mirá que se puso la 10 mirá, mirá espectacular para llevarse a su casa ah, bueno mirá espectacular, ¿eh? sacalo no, ahora ya está para que se lo lleve ¿eh? ¿qué pasó, Cristian? bueno, me tiene que... ahora lo llevo a la cuenta son 5 lucas si lo ponemos a la cuenta que se lo lleve que grande asador, ¿eh? está vale lo que está para la parrilla ¿a dónde va? a la parrilla ahí está, mirá mirá qué grande qué chavito ni chavito estamos acá frente a Siga la Vaca frente a Siga la Vaca acá tenemos Cristian, ¿pique? ¿tenemos pique? sí, chiquitos, chiquitos vamos, Cristian por la duda mirá, una mandúa vamos, vamos mirá 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 qué mandúa manduguita vamos cerrando el dorado y esta es la condivinatoria aquí se lo dedicamos Cristian y esta se la vamos a dedicar a todos los muchachos de Amigos Costanera vamos mirá los mandúas que por fin los volvimos a juntar hay mandúas muy grandes también acá, ¿no, Cristian? bastante, sí, sí sale linda sale linda vamos a intentar por el dorado vamos y a quién se lo dedicamos Cristian este se lo vamos a dedicar primero a mi sobrina Briana bueno con todo cariño para mi sobrina saludo para la sobrina ¿cómo se llama? Briana Briana vamos con todo cariño vamos seguimos besito y al agua como todo pescador deportivo se devuelve ahí va vamos al agua porque es chiquito este ah no, sí si es un kilo va directo al sartén olvídate trajero sal acá creo que tengo mirá sacale el sobrerito ese no tengo en la mano 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 que boludo ahí va no sale mala tapa esa si lo ponemos acá acá con los amigos de Costanera con Cristian ¿y Cristian? todo tranqui amigo bien, bien, bien esperando acá que salga el doradito estamos todos con el doradito y buen temporada de invierno de peje pejerrey han sacado lindos peje se dio cuando se fue la temporada se dio mejor salieron pejes de 45 de 48 50 centímetros y veníamos hablando en el auto que salían pejes hasta de 50 habían sacado acá sí, sí, sí yo saqué saqué 4 o 5 en una sola noche lindo pescado lindo pescado durante toda la temporada por las sobras el pescado se alejó un poco había pero chicos pero después de las 2 o 3 de la mañana que corta un poco el tráfico que no se mueve tanto el paredón se arrima un poco buen dato buen dato se arrima buen dato para la gente tipo 3 de la mañana 2 y media 3 de la mañana se arrima y hay que estarle hay que estarle bien encarnadito como jarra viva y esto es lo lindo ¿no? de compartir acá con amigos compartir con los muchachos acá de amigos de Costanera es lo mejor que hay esto no tiene precio no tiene precio comer con los muchachos acá un choripán esto no tiene precio y bueno vamos a seguir haciéndole el aguante acá tiramos una bollita y acá estamos en el balcón ¿no? ¿cómo se llama este lugar? el balcón el balcón el balcón el famoso balcón el famoso balcón de Costanera acá tenemos otra captura de Tato vamos Tato la tiraste al agua y la encarnaste de vuelta ¿no? mira la pesca pero eran lindas ¿esa con dedicatoria Tato? esa fue el camino para el amigo Marito para Marito Marito para Marito un saludo grande para Marito ¿eh? se comen toda la boquita esta ¿no? ¿qué le estás poniendo ahí Tato? una masita una masita a ver mostralo un poquito ¿la alargamos? ahí está besito y al agua vamos vamos Tato ahí está una bollita tenemos acá el filé de boga estamos tirando para el dorado vamos tirando para el dorado ¿viene? ¿dónde está? ahí tiene cabeza ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acá tiene dos ¿viene o no viene? viene, viene ¿dónde está? vamos ¡vamoo! ¡vamoo! mirá ahí tenés otra no, no, una bollita o si si no, un pirapita ah, mirá un pirapita un pirapita mirá acá a la banda al tío que se está haciendo el asado al tío, eh al tío se puso la 10 ahí nosotros pescándonos se puso la 10 el tío acá y está haciendo el asadito mirá cómo está esto, eh mirá tenemos proboleta grande tío, eh la masa, eh la primera bollita de la temporada mirá chavito, eh qué grande chavito, eh mirá esta va con dicatoria amigo, o no mirá si, para mi amigo el tato eh, mirá que linda, eh para mi amigo dale un beso entonces se le digo a mi amigo el tato que hace media hora que está ahí con la caña no puedo sacar nada esa dale un besito besito, mirá para mi amigo el tato y para mi amigo el tato para Lombardo también se le digo que te guardaron los choris me metieron los choris a la parrilla entonces me metieron los choris a la parrilla el tío ya, no robás el tío para el chalagua para el agua para el agua, esa para el chalagua, boludo ¿loco? vamos, provecho, eh un aplauso para el asador, eh un aplauso para el asador, eh un aplauso para el tío, eh vamos, vos nunca había cenado el tío termino de hacer con la parrilla ah, va, vamos vamos, de busta, gente ya senta acá provecho no te quedan muy altos no te quedan muy altos aquí ya, me gusta el tío verdad, lo que está esto, gente lo que está, la época que pongo arriba es muy maldade El mar no es para cualquiera Provecho amigo Provecho para toda la gente Como pelean esos bichitos Boludos El mar tiro que hago Ahí está llevando Ahí está llevando Ahí está Ahí lo tengo Ahí lo tengo ¿Qué trae? Es chiquito igual Sí, está jugando No sé si lo ven ahí Veamos cómo se lleva la olla para el costado Recién la llevo para el medio Es peje No sé si está clavado Está llevando ¿Cuál es esta? Esa No sé si es una mandúa A ver Una matunga Vamos Cristian Ahí está mirá Es un verde Cristian Lo había sacado boludo Acá estamos haciendo el aguante A ver si pica o no pica No está todo Si estamos ahí Acá seguimos eh Qué mala onda que eso Qué tiramos ahí Basura Se la agarra conmigo No se fue No se fue No se fue Se fue Se fue Se fue Sí, sí, sí Ahí recién Me la llevó para el medio Y la alargó Linda llevada tuvo Igual le era chiquito eh Acá estamos con los muchachos compartiendo Con los amigos acá Compartiendo acá Amigo ¿Todo bien? Lafe presente ahí con el tío que se pasó con el asado Chavito gracias por los choris eh xD Bien estás Tato Amos Tato No lo pierdas eh Vamos Tato Andá pensando en la dedicatoria amigo eh Para los orazaki de Costa Nera Para los pibes de Costa Nera eh Vamos Tato Mis alumnos Mirá, mostralo. Mirá Chavito. Para vos Chavito, esta es para vos. Para Lombardo. Tenélo ahí con la mano así, lo mostramos bien Tato. Para Lombardo ahí. Mirá que lindo. Vamos amiguito, vamos. Con la masita mágica. Con la masita mágica. Vamos Tato. La masita de que? La masita de Tato. El loco Tato. Mirá que linda eh. Vamos Tato. Bien amigo. Seguimos. Seguimos. Acá con los amigos de Costanera. ¿Ves? Sí. Vamos. día gente buen día bueno nos encontramos en la casa de alberto carlos espadea el muchacho restaura hace restauración de reyes escualo así que si alguno de ustedes tiene en la casa algunos reyes escualo ahora le invito para que vean cómo lo deja acá no encontramos en la casa de carlos amigo cómo le va todo bien bueno le comentaba a todos los seguidores los trabajos que hace y lo que retire qué es lo que me hizo un spinning la verdad que está hermoso acá abajo le voy a estar dejando la foto de cómo estaba este porque tengo la foto cómo estaba como estaba antes y después qué más me hizo le cambió la cazuela al cónico quedó hermoso así que gente le digo que si tienen algún reel escualo que no lo usa en la casa de su padre su abuelo acá el señor carlos se lo puede restaurar a dónde se puede comunicar con vos carlos 15 64 39 sí bueno acá abajo acá abajo ponemos el teléfono igual pero miren los trabajos que hacen la verdad una belleza tanto quedaron bárbaros este color quedó bárbaro abajo lo le dejamos bueno gente acá abajo vamos a estar dejando el teléfono carlos no encontramos en esto pertenece capital capital a metro de general para digamos bueno gente no vemos hasta la próxima estos son alguno de lo que restaura la verdad que son una maravilla una maravilla y también conseguimos repuesto también o si le falta alguna manija si le falta alguna manija algo algo siempre hay así que bueno gente le invitamos a todo acá abajo vamos a estar dejando el número de teléfono estos son alguno de lo que restaura estos son alguno de lo que restaura la verdad que son una maravilla una maravilla y también conseguimos repuesto también o si le falta alguna manija si le falta alguna manija si le falta alguna manija algo algo siempre hay así que bueno gente le invitamos a todo acá abajo vamos a estar dejando el número de teléfono le da algo Javi